Gracias Señor, recibe el alabanza, porque mientras tengamos vida vamos a orarnos, gracias Señor, aleluya Vengo hoy, igual que ayer, vengo a adorarte, con mi corazón Porque mañana, quizás mañana, ya no exista más Por eso, y vengo a adorarte, como si fuera la última vez Vengo hoy, igual que ayer, vengo a adorarte, con mi corazón Porque el mañana, quizás mañana, ya no exista más Por eso, hoy, vengo a adorarte, como si fuera la última vez Mientras hay ganamiento de vida, en mi cuerpo, voy a adorarte Mientras hay ganamiento de vida, en mi ser, voy a adorarte Mientras hay ganamiento de vida, en mi ser, voy a adorarte Él me da la vida, Él me da la paz, Él me da la paz, Él me da su amor Él vega la vida, Él vega la paz, Él te da de su amor. Porque el tuyo es el poder, porque el tuyo es la gloria, sí señor, aleluya, vengo hoy, vengo hoy, al igual que ayer, yo vengo a adorarte con mi corazón, porque mañana, quizás mañana, ya no exista más, por eso hoy, yo vengo a adorarte, como si fuera, la muerte va a ver. Mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, voy a tocarme. Mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, voy a tocarme. Mientras hay aliento de vida en mi ser, voy a tocarme. Mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, voy a tocarme. Mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, voy a tocarme. Por eso hoy, vengo a adorarte, como si fuera, la última vez. Mientras hay aliento de vida en mi cuerpo, voy a tocarme.